La verdad que es muy preocupado por toda esta situación, ¿no? De lo que compete por lo menos al funcionario de los municipales, incluso más que nada he recibido llamadas del interior, de algunas juntas locales que están muy complicadas con este tema. Y bueno, siempre estamos, hay lugares que estamos siempre en primera línea de batalla, como son el personal de salud, pero también los funcionarios municipales están en las áreas donde hay más movilidad de gente, bueno, y los servicios hay que seguirlos dando, hay que seguirlos prestando. Y bueno, estamos ahí en ese equilibrio que tiene que haber entre lo que es brindar los servicios y cuidar nuestra salud. Pero muy preocupado por eso, porque si bien hay algunos servicios que no están siendo brindados, como son las oficinas y eso, hay otros compañeros que sí están en tu vida línea, en el estado del primer momento del año pasado, desde el marzo del año pasado. ¿Los municipales están trabajando también en las zonas de vacunatorio, en los lugares de vacunatorio? Sí, 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 por supuesto, hay compañeros municipales de categoría de enfermeros y también funcionarios hasta zafrales también ordenando lo que son las filas y bueno, en todos lados siempre hay un funcionario municipal, se está trabajando en los vacunatorios. Acerca de, hace un tiempo ya se habían mencionado y enumerado algunos casos COVID vinculados a funcionarios municipales. ¿Cuál es esa actualidad? ¿Adeón tiene registro si algún municipal está en caso positivo COVID-19 o no? Sí, si bien no tenemos un registro combinado, porque momento a momento esto va cambiando, no hay compañeros que sean de alta y otros que están ingresando y que se están transitando en la enfermedad y otros disopados esperando resultados, pero bueno, no tenemos entendido sabemos que así es, que hay compañeros que en este momento, como yo, hay compañeros, por ejemplo, en la junta local de Solí de Mataboco hay al menos tres compañeros transitando en la enfermedad aunque lo van llevando bien, porque en este momento día a día nos estamos llamando para ver cómo es su evolución y para ver si tiene alguna necesidad. Pero bueno, hay compañeros, incluso directivos que han estado transitando en la enfermedad y bueno, muy preocupados por todo esto, a ver cuándo va a terminar, porque los servicios sabemos que es el que seguimos brindando y bueno, nuestros compañeros, muy preocupados por todo esto, porque sabemos que somos los que tenemos que estar en primera línea de batalla, como son los cementerios, los comedores, el terminal, el barrio, la recolección, ahí no hay mucho para especular, nuestros compañeros tienen que ir a trabajar, han sido, sí, a veces no, en la mejor posición. Sobre eso, ¿han tenido reuniones con el intendente departamental sobre la situación de los municipales y del departamento en sí, algo general, digamos, o no se ha dado esa reunión todavía? Sí, tuvimos una reunión hace ya como ocho día a día, la última que tuvimos fue el sur, la fuente presencial, pero bueno, donde él nos planteó que tendría que sacar algunos servicios, como la realidad rural, después de la lluvia grande, ¿no?, de turismo y eso, de buscar algunos servicios de realidad a trabajar, y bueno, nosotros no veíamos con buenos ojos esa posibilidad, ya que, bueno, nuestros compañeros en el interior del departamento no tienen las mejores condiciones para albergarse, para parlamentar, ¿no? Así que, bueno, igual los servicios salieron, nosotros están bastante fuera de movilidad, como es la unidad urbana, con muy pocos servicios, y bueno, y lo que es lo que hace eso también, pero bueno, algunos servicios, sí, se están empezando a volver a la normalidad, ¿no?